Vale, bueno pues nada, continuo con la campaña de este juego, del juego de Surge Estoy en... esta sala se llama salón de nanoproducción Vale Es la zona a la que llego saltando por aquí Bueno, de hecho, mira, voy a ver Que tengo que saltar de ahí arriba, justo la zona adentro es una sala que se llama salón de carga Y bueno, está esta pantallita de aquí para que os orientéis Y he llegado aquí porque estaba explorando a ver qué cosas me había dejado He estado un poco recorriendo todo de nuevo Y en esta zona me he acordado, pues eso, que había... Se me hizo extraño que no hubiese más O sea, estuviesen estas pasarelas aquí, creo que cogí algo por aquí Pero que no hubiese nada más Entonces me he fijado Que aquí hay un... Un agujero por el que puedo saltar Cosa que voy a hacer Ah, mira, esta inyección me va de su puta madre Porque es la que uso Ah, no carga útil máxima a productos químicos No me he quedado eso todavía Eso es porque estoy explorando Y eso porque la zona esta la voy a tener que abandonar ahora Entonces, quiero dejarla finiquitada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ni computadora A ver si... No, no, no... Lambos Así que... Sí Ya estáis preparada Para estar conmigo Vamos con tu papi, ¿estás bien? Vale En teoría tengo que volver a decírselo al tipo este Vale, esta es la puerta que está cerrada Voy a probar, voy a hacer una cosa Voy a probar a salir Y a enter de nuevo Porque dice que tiene que venir Ese tipo El que me ha dado la misión En principio debería haber guardado ahí Entonces igual si salgo y entro El tío ese está ya ahí Y no tengo que venir a buscarlo más grande Si es que va a venir aquí Bueno, ahora le voy a preguntar lo de eso ¿Estás bien? ¿Qué pasó a tus pies? Me dejó que me dejó un secreto de los otros Ellos no estaban malos Ellos no sabían que me hicieron Pero yo les dejó Y me 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 dejó Vale 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 Vale, pues simplemente iré a decirle Que está aquí Y esto, esto, que mierda Vale Vale Bueno, pues ahora tengo que volver Eso es de puta ¿Cómo va a ver esto? Eso es de puta Bueno, aquí me voy a guardar 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 a ver si recuerdo el camino a ver si no ¡Hola! había un por aquí nuevos descubrimientos, matices y otros y a ver en balance, la ciencia y la tecnología un atajo me parece pero no... voy a continuar por ahí no 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 ¡No, no, no! Vale, el atajo creo que era por aquí, pero no recuerdo... Ah, vale, vale, sí, ya sé dónde estoy. Voy a afloar una cosa, voy a ir a hablar con el tipo este. Los robots estos que se arrastran son chatarrafos. Ah, mira, está aquí ya. Vale, ¿puedo hablar con ellos? ¿Qué nos sientan más de? ¿Qué nos sientan más de? No, no sé, parece muy mal. Voy a tener que reconstruirlo completamente. Los herramientas no son el problema, pero necesito otra parte de la corriente de la corriente. ¿Bien? Sí, voy a ver. Si hubiera más de una persona como tú, el mundo sería mejor. ¿Esto es tu hija, ¿no? Sí, esto es Maddie. Ella te gusta mucho. Bueno, eso es genial. Porque me gusta ella. Gracias por todo. Pues como no se la corté a uno de estos robots, lo que pasa es que en esta zona me parece no hay ninguno. Bueno, es simpático el robot. Y el otro ahí toquiteamos el robot. Vaya, vayan, vayan, vayan. Vale, creo que tengo ya... Eh, mira, puedo mejorar ya esto, por fin. Vale. 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 Estoy viendo las diferentes almas que tengo. Vale. 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 Vaya. Este arma me gusta mucho también Lo que pasa es que como Tengo, estoy subiendo Conocimiento con armas de una mano Imagino que quito más con este tipo de armas Se ha dado bastón a una mano Esta es chula también Y quita bastante Lo que más me gusta de todas formas es esta La espada sierra esta Con lo cual me la voy a mejorar Vale, a ver que más tengo Esto que son Para el brazo Defensa Defensa 20 Lo que tengo es defensa 18 Vale De brazo, proteo, clase boniat Esto es de todas formas Estos Módulos Vale Y la pierna de esto No lo tengo Voy a intentar conseguir una pierna Esta me aumenta un poco la velocidad de ataque Que la otra me la resta Y tiene un poco más de defensa Estoy por construirme Sí, voy a hacérmela A ver que tal es Es chulo también este Me gusta Voy a hacer una cosa Voy a intentar conseguir más Voy a farmear por aquí Que es buena zona Voy a intentar conseguir eso Más Más Estos me dan chatarra Y este desgraciado Me va a dar la pieza Para eso me tengo que centrar Mira, si os noto el aumento de daño Lo que he conseguido Ahora voy a farmear un rato Voy a estar un poco Voy a estar sabiendo Debería irme Vale ¿A que me centro en este tio? Voy a sentarme en... Gracias Gracias Vale ¡Suscríbete! Pero este brazo no, este no es un arma conseguida. Por aquí hay otro, me parece. No. Tengo la... ¿Qué me ha parecido? Tengo las piernas, ¿no? El arma... El arma y me queda... Oh, la armadura no sé si la tendré, la de esta. Tío, me ha metido ahí. ¿Qué tal? Creo que este diagrama tampoco lo tenía, ¿o sí? Sí, porque no me ha aparecido. Vale, a mí lo puedo conseguir. Ah, vale, creo que es este, el que he cogido. Defensa 26. Este ya lo tenía. Cielo Esqueleto. Equipo de cuerpo Gorgon AMG. Este se lo he cogido. Tiene una G1, va a sentirla... Vale, lo voy a comparar con el que tengo. Defensa 18, tiene la misma defensa. Cielo Núcleo 5. Cielo Núcleo 5. Esto es entonces de los robots. Sí. ¿Y el brazo cuál es? Este. Voy a compararlo a 22. Defensa 20, pues me da un poco más de defensa. No, no, no. No, no, no. Ah. Ah. Entonces, ya no le ofendamos. Ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. vale no sé si hacerle estos ahora voy a conseguir más piezas el peto que tengo ahora es 26 yo creo que me voy a cambiar las piernas si puedo y 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 Lo que no tengo es potencia. 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 No sé, Daniel, voy a cortar la pierna. 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 No sé si hacerme este o este. Este aumenta la velocidad y eso me gusta. 25, 21, 14, 27. Este me gusta. Yo teóricamente es mejor este. No sé, Daniel, voy a cortar la pierna. No sé, Daniel, voy a cortar la pierna. Y también con sus menos. No sé, no sé si hacerme este o hacerme el otro. No sé, Daniel, voy a recuperar la pierna. No sé, Daniel, voy a cortar la pierna. No sé, Daniel, voy a cortar la pierna. Daniel, voy a cortar la pierna. No sé, Daniel. No sé, Daniel, voy a cortar la pierna. Seguimos. ¡Todo! Bueno, lo que quiero también es conseguir, tengo los brazos de la armadura de los robots, quiero conseguir las piernas. ¡Qué tipo puta! ¡A valer! ¡Motorías, perdón! Me ayudo, voy a discutir ahora. Venga, ¿en serio? No, 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 no. Estoy de las piernas ya, ¿no? Sí. Vale, eso es lo que quería. No. Me confío, me confío, eso es el problema. Porque estaba ya muerto. Tengo... voy a mirar la nueva pierna. De hecho... Sería esto. Defensa... 18. Es muy poca defensa, ¿no? Pero bueno, es la misma. Sube un montón de potencia al núcleo. No, no me gusta. Esa pierna no me gusta. Prefiero estas. Cuanto al brazo no sé si hacerme este... o este. Vale, voy a hacerme este, el más básico. Quiero ver cómo me queda. Y si me gusta, pues lo mejor. Hombre, me gusta más el otro. Demasiado poligonal. que más me aumenta la velocidad de ataque eso me gusta vale Ahora a ver si puedo ponérmelo No, no puedo Necesito aumentar la potencia Bueno, pues voy a dejar de farmear por aquí De momento me quedo así con esto Y luego cuando aumente Voy a conseguir equipo para los peones Para tenerlo cuando Ponérmelas nuevas Voy a ver 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 Vale, quiero hacer una cosa también Aquí había una puerta que está cerrada Quiero probar abrirla ¿Dónde está cerrada? 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 Voy a ver, ¿Dónde está cerrada? 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 ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Todo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué mierda se le pone! Más peligroso No, 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 no Ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a probar una cosa. Voy a volver a la sala donde está el doctor este de mierda. Aunque lo que quería hacer ahora es... había... joder, solo me queda un módulo de curación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale... Vale... Yo lo que quería comprobar es este... Mira, ahora está activado. Lo que pasa es que estoy... fatal de... De esto... ¡Cabrón ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! No tengo nada de curación, por lo cual... ¡No! Tú te levantas, ¿no, cabrón? ¿Qué es esto? Miento de primeros auxilios portátil Pues menos mal que es portátil esto No tengo nada de curación en el día de hoy No tengo nada de curación en el día de hoy Un montón de auxilios portátil Nota de odio Apologies for the delay in getting back to you. Your brother was transferred to R&D on 17th. Due to the nature of his work, he will be unable to contact you for the foreseeable future. Well, no hay nada más por aquí, ¿no? No. Vale, sé que es esto. Sé que es un story. Vale. Es el otro ascensor que no podía activar. Que me ha bajado simplemente, con lo cual aquí ya he terminado. Y ahora lo que puede hacer ya es cambiar de edad. Potencia en el núcleo, 62, 64. Y ya debería poder ponerte el brazo. ¿Cuánto consume esto? Seis y el otro tres. Vale, no sé si puedo ponerme. Es cambiarme los implantes. Potencia en el núcleo, 62, 64. Potencia 5. Si me consumen demasiada potencia. Tengo ya piezas para construirme. Y de hecho tengo de... Vale. Quería tener piezas suficientes para hacer las piernas y ya las tengo. Pero de momento no me puedo hacer nada de esto porque es que no tengo potencia. Voy a hacer esto, ¿sí? Subirme el nivel. Ah, mira, desbloqueado una red. Vale. La verdad es que no me puedo poner casi nada porque tengo muy poca potencia. Bueno, pues de momento como tampoco tengo más... no tengo potencia para ponerme... Ah, ¿qué tengo? 62 de 65. Quería ponerme... bueno, lo más suplido que me resulta son los imparantes curativos. Pues que de momento no tengo potencia del núcleo suficiente. Y esto es porque no puedo, si es potencia del núcleo 2. O sea, no tengo potencia del núcleo. Voy a ponerme este, que es para subir antes de nivel, se supone, aumenta el conocimiento de las armas y la obtención de conocimiento con armas acopladas a una mano y dobles, con igual, con armas acopladas a una mano y dobles, a una mano es la que uso. No, pero esto sería individual y acoplado, doble y acoplado, es que no sé si es arma acoplada a una mano, jugar más a una mano. No, esto es, no, no me sirve. Porque están las acopladas individuales y las acopladas dobles. No, no me sirve eso. Bueno, pues me voy a poner uno de estos que siempre me vean bien. O también me podría poner para la energía, el tema de la energía. Gracias. 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 Gracias.